...en este rato, compartir 5 criterios o 5 formas o 5 herramientas, 5 pequeñas estrategias aprendidas a lo largo de los años de trabajo, acerca de cómo mejorar y cómo incrementar o cómo en la medida de lo posible garantizar una experiencia de usuario óptima en proyectos digitales trabajando con WordPress como plataforma. Deciros que yo siempre empiezo las charlas o casi siempre empiezo las charlas contando quién soy, yo me llamo Daniel Torres Burriel, llevo casi a 20 años, ya vamos teniendo una edad, trabajando en el entorno digital, al principio solamente sabía HTML y hacíamos páginas web, así pues un poco como podíamos, pero con el paso del tiempo te das cuenta que los clientes se gastan mucho dinero en esto y necesitan que las webs no solamente existan sino que sirvan para algo y sean rentables, sean eficientes o solventen necesidades a nivel de negocio. ¿Por qué os pongo esta diapositiva que se ve pues un poco como se puede con la luz que tenemos, con el esplendoroso mediodía que tenemos ahora mismo? Lo de sabemos lo que piensan tus clientes y yo también lo cuento, es decir, esto es una captura de pantalla de la web de mi estudio, lo de sabemos lo que piensan tus clientes quiere decir, es algo como una especie de superpoder que todos quisiéramos tener, ¿no? O al menos a mí me lo parece que en principio parecería una buena idea, ¿para qué? Para poder construir productos digitales que estuviesen perfectamente alineados con las expectativas de los usuarios que nos visitasen el sitio web, la aplicación móvil o cualquier tipo de artefacto digital. ¿Qué sucede? Que la experiencia de usuario va precisamente de eso, de entender cómo funcionan los modelos mentales de los usuarios. ¿Para qué? Pues para que podamos entregarles en formato digital lo que están esperando o algo que se parezca mucho a lo que están esperando. ¿De acuerdo? En ese sentido, bueno, yo había preparado un vídeo que ya os lo, si buscáis en YouTube usabilidad medieval, se encuentra, es el primer resultado, ¿no? Por razones operativas no lo voy a poner, así avanzo un poco más y nos da tiempo a que formuléis alguna pregunta si queréis en el final de la exposición, pero básicamente ilustra, de una manera bastante graciosa, como efectivamente los usuarios tienen un modelo mental muy diferente del de las personas que trabajamos en la construcción de proyectos, de productos digitales. ¿Por qué? Pues porque nos parece muy bien todo lo que hacemos. Somos así de, en fin, narcisistas, si queréis, ¿no? Tontorrones. Nos parece muy bien, ¿por qué? Porque lo hacemos nosotros y porque nos cuesta muchas veces mucho sacrificio técnicamente. Ah, ya, ya funciona, qué bien está. Y resulta que ese botón no lo mira nadie. O ese contenido no le interesa a nadie o a cuatro. Eso suele generar cierta frustración. Bueno, ¿qué es lo que he aprendido trabajando en el entorno de productos digitales? Básicamente, en los últimos tres años, al estar dentro de una, en fin, no quiero que parezca publicidad, la paso rápido y así. Trabajar con proyectos internacionales me ha confirmado algo que ya me venía yo barruntando, ya me venía yo imaginando que podía suceder. No tenemos ni idea, en términos generales, de cuáles son las expectativas de los usuarios a los que nos dirigimos. Y no importa cuántos proyectos estemos acumulando a nivel de experiencia, porque cada proyecto tiene sus especificidades. Por lo cual, muchas veces, por no decir la mayoría, yo os recomendaré que la primera estrategia trabajando con WordPress, pero también, buena noticia, con cualquier plataforma, si queremos mejorar la experiencia de usuario, tenemos que escuchar a los usuarios. Y tenemos una primera herramienta básica con la que trabajamos las personas que nos dedicamos a la experiencia de usuario, que son los test con usuarios. Hacer test con usuarios es una herramienta imprescindible para poder entender qué pasa por la mente de los usuarios. Y no es que les conectemos cables en las orejas y sepamos qué es lo que piensan, simplemente vamos a observar cómo se comportan interactuando con nuestro producto digital. Y en eso consiste el test con usuarios Think Aloud, que es el test con usuarios, en fin, si fuese esto una carrera universitaria sería la materia troncal, hablando de testing con usuarios. Es la mejor herramienta que nos permite entender cómo funciona el modelo mental de un usuario interactuando con nuestro producto. Y ahí es donde, a través de observación, básicamente, vamos a poder entender cómo va a interactuar una tipología de usuarios con nuestro producto. Aquí tenéis a Jacob Nielsen con sus dos vicepresidentas, Cara Pernis y Oal Oranger. ¿Os suena Jacob Nielsen? ¿No habéis? Imagino que sí, ¿no? Y si no, tampoco pasaría nada, no hay por qué saberlo todo. Bien, pero este señor, yo siempre recuerdo haberle visto en una conferencia en Gijón en el año 2005, con un micrófono de estos, así como el que llevo yo ahora, yo ahora diría que es un micrófono rollo Lady Gaga, para la gente de mi generación, rollo Madonna, tengo que empezar a mezclar ejemplos, que se llevó una pasta por estar durante 40 minutos explicándonos que cuando se hace test con usuarios, cuando se conduce un test con usuarios, o sea, el usuario generalmente interactúa, navega con la aplicación, hace cosas, ¿no? Pues se da de alta en un sitio, navega por una serie de procesos y los usuarios siempre nos miran, a quienes conducimos el test, el usuario te está navegando y te mira así, con unos ojicos tiernos, intentando que tú le digas que efectivamente lo que está haciendo está bien hecho, ¿no? Buscan una especie de legitimación. Nielsen nos contaba, no, no, hay que decir, ajá, cuando te pregunten. Y ajá es como decir, ni si ni no, pero sé que me estás hablando y no voy a ser tan descortés como para no contestarte. ¿Por qué? Porque no les podemos dar pistas, no les debemos dar pistas. Es una excelente técnica, él lo hace muy bien porque es un tío norteamericano, es un showman, y encima de un escenario, los norteamericanos saben muy bien que this is entertainment y además de contar cosas que sean verdad, hay que hacerlo de una manera entretenida, ¿de acuerdo? Yo lo voy a intentar, pero la realidad es así. Cuando hacemos test con usuarios, lo que vamos a intentar durante todo el tiempo es observar cómo ese conjunto de usuarios están realizando las tareas que les proponemos para que intentemos detectar debilidades de diseño. Es decir, en qué zonas de un proceso o de una pantalla los usuarios encuentran algún problema, alguna debilidad, alguna dificultad. No vamos a encontrar soluciones a nada. Lo digo un poco pues para templar expectativas, ¿de acuerdo? Pero la herramienta de la observación, esto es un set de laboratorio para hacer test con usuarios con aplicaciones móviles, ¿no? La observación va a ser nuestra principal herramienta de trabajo. Fijaros qué tecnología tan avanzada, ¿eh? La observación. Pues bien, sí, con este modo de trabajo vamos a poder detectar debilidades en una pantalla, en una interfaz y en un proceso. Me da igual si es una aplicación de escritorio, si es una aplicación móvil, si es una aplicación para cualquier tipo de dispositivo. Y lo que vamos a descubrir son problemas de utilización. No vamos a hallar soluciones haciéndote con usuarios. Pero si quiero implementar soluciones, primero tendré que saber cuáles son los problemas, qué es lo que tengo que solucionar. Y la buena noticia es que estaremos trabajando con certezas. Que esto para mí es muy importante. Yo vengo del ámbito del diseño. Y los diseñadores en general somos un poco idiotas, ¿no? En el sentido de, o sea, nos creemos que nuestro trabajo es el píxel perfecto. Es que me han tocado un píxel. Tira por ahí. Somos un poco así. Las cosas son como son. Entonces, claro, nos creemos que todo lo que hacemos está bien. Y no es así. La realidad nos enseña cuando la enfrentamos con usuarios. Nos enfrenta, en fin, pues a una situación en la que tenemos que entender que nos debemos, debemos acoplar las interfaces, los procesos, los objetos, los rótulos, la funcionalidad, la interacción a las expectativas de los usuarios, pero también a sus capacidades. A sus capacidades quiere decir que si alguien y si un conjunto de gente no entiende cómo se maneja un objeto de interacción, a lo mejor tenemos un problema si nos empeñamos en que lo manejen. Aquí el objetivo no está en desplegar el objetivo del diseño en términos de productos digitales que se lanzan al mercado. El objetivo no es entrenar al personal, a los usuarios, en el manejo de interacciones complejas. El objetivo es resolver problemas y generalmente facturar, vender cosas con estas aplicaciones y con estas webs o con estos artefactos. Entonces el objetivo no está en desplegar, en fin, técnicas que hagan ¡guau! Para eso están los concursos y los museos y en fin, otras disciplinas. Esto que tenéis aquí, si lo podéis ver bien, es un ascensor. Son el cuadro de mandos para usar un ascensor. Si os paráis a mirar esto, y si no, intentaré descifrarlo, porque como se ve un poco... Aquí pone, inserte la llave, que la llave está aquí, es una tarjeta. Inserta la llave y sáquela rápidamente. Y pulsa una tecla. Yo no me atrevería a subir nuestro ascensor. En fin, si esto funciona así, es que hay muchos momentos donde nos podemos equivocar. Y está hasta la planta 22, pone aquí. A ver quién sube para arriba. Esto está muy bien, es gracioso y tal, pero esto es una interfaz. Y nos parece muy graciosa, pero esto es lo que estamos haciendo en digital. ¿A que nos da un poco más de yuyu cuando lo vemos aquí? A mí me da un poco de yuyu. O esta otra, que dices, vamos a seguir lo que dice John Maeda, vamos a simplificar. Venga, la simplicidad, a tope con la simplicidad. Claro, ¿cuál es el botón? Bueno, primero, ¿dónde están los botones? ¿Y cuál es cuál? Vale, yo me lo pensaría. Claro, es muy gracioso, seguro que quien diseñó esto está súper contento y súper feliz. Oye, ahí estoy yo. Y esto perdurará. Bueno, lo divertido no es que esto sepamos cómo funciona con prueba y error en un entorno de producción. Es decir, en un edificio con un ascensor funcionando. Se trata de ver con usuarios antes de poner esto a disposición del público en qué medida se entiende y en qué medida se sabe utilizar. Con eficacia, no equivocándose, obviamente. Es que qué pena que se ve un poco así raro, ¿no? Esto es una lavadora, el cuadro de mandos es una lavadora. Cualquier electrodoméstico, como no se ve muy bien, pues pierde un poco la gracia. Cualquier electrodoméstico tiene, si os fijáis, nunca nos hemos fijado, pero al volver a casa, fijaros. O sea, cualquier electrodoméstico tiene un cuadro de mandos que dices, por Dios, claro, como hemos aprendido a utilizarlo, ya es algo transparente. Entonces no le vemos demasiada dificultad. Este es genial, me parece genial. Esto es un, no sé cómo explicarlo, ¿no? Es una puerta. Entonces te dice, pulse el botón verde para salir, que el botón verde está en ese lado. Y luego utiliza la puerta que está aquí, el tirador. A alguien le pareció buena idea que el tirador esté en un sitio, físicamente muy alejado de la puerta, perdón, del botón. Entonces alguien ha hackeado el sistema. Es decir, he puesto un cartel, un cartel muy explícito, muy evidente. Esto es lo que solemos hacer después de correr un test con usuarios. Es decir, aplicar algún tipo de solución a algo que ya existe. En vez de tirar la puerta y hacerla de nuevo, que a veces eso no lo podemos hacer, vamos a tirar todo el producto digital, toda la web, todo el e-commerce, todo el tal, eso no se puede hacer. Que hay que seguir funcionando. Pues vamos a hacer algo para que, en fin, por lo menos los usuarios cometan menos errores. En términos de esta última frase es donde quiero que veáis la utilidad de los test con usuarios. No sirven o no nos sirven o la función básica no es tanto rehacer o rediseñar un producto digital, sino hacerlo más eficiente. En términos de que funcione mejor y que se produzcan menos errores de utilización. ¿De acuerdo? Este es el paradigma. Este o cualquiera como estos. Esto del parquímetro. Los cacharros de aparcar los coches en la calle. Claro, ¿qué ha hecho la gente aquí? Ha hecho hackear el sistema a tope y poner instrucciones por todos lados. Para ver cómo funciona. Seguro que esto funciona bien. Técnicamente es un prodigio y seguramente será muy barato de fabricar y todo el rollo. Pero a nivel de utilización es diferente. Probad a sacar un billete del tranvía. En Zaragoza. O probad en general en casi cualquier sitio a aparcar en la calle a zona azul. Son sistemas donde en términos generales se está primando otra cosa que no es la interacción con el usuario. Y la prevención de errores. Ah, no sé de qué me está usted hablando. Y la prevención de errores en términos generales cuesta dinero. Cuesta dinero. ¿Dónde? Clientes se pierden. Atención al cliente. Hay que dar soporte. En fin, cuesta pasta. Por eso hacemos test con usuarios o yo os lo recomiendo o lo coloco como primer elemento que yo seguiría para mejorar la experiencia de usuario de un producto digital. Los ejemplos los he puesto en el mundo físico porque creo que se entienden mucho mejor aparte de ser un poco más divertidos. El segundo es una clase específica de test con usuarios que se llama Tritest. ¿De acuerdo? Es un test de árbol. ¿Por qué? Porque casi con cualquier herramienta tecnológica con la que trabajamos y abordamos el inicio de, digamos, la construcción de un producto digital, todas nos proporcionan una forma de incorporar la navegación. Las categorías, subcategorías, los menús, ¿no? Todo eso que, en fin, tanto nos gusta empezar a rellenar, ¿no? El primer nivel, el segundo nivel. Oye, ¿dónde ponemos el hilo? ¿Dónde ponemos tal? En fin, hay mucho debate y mucha reunión para hacer esto. Vale, perfecto. ¿Pero qué sucede? Que exactamente igual que con las pantallas o con los procesos, los árboles de navegación o la, en realidad, si lo llevo, si lo abstraigo, la estructura o la jerarquía de navegación o de contenidos, también es recomendable que la alineemos con las expectativas de los usuarios. A ver si lo que nosotros entendemos como una navegación razonable no la entiende nadie o la entiende poca gente. Si os pregunto la actividad de coser, coser, ¿en qué categoría del conocimiento humano la podríamos englobar? Dentro de las aficiones, dentro de trabajos manuales, dentro de actividades industriales, dentro de hobbies, dentro de profesiones. Probablemente la pudiésemos englobar en todas ellas. ¿Qué sucede? ¿Dónde está la diferencia? En función desde qué perspectiva observamos esta actividad, tendrá más sentido englobarla en alguna de estas categorías que yo os acabo de nombrar. Y esto, obviamente, en función del segmento o el perfil de usuarios a quienes nos dirijamos, la cosa tendrá más o menos sentido. ¿De acuerdo? Entonces, es muy conveniente plantearse que en cualquier arquitectura, en cualquier plataforma que construimos, en este caso con Wordpress, de acuerdo, yo aquí os pongo el blog, mi blog, que está construido sobre Wordpress, donde, por ejemplo, hay una decisión de diseño que es esta es la navegación, esta que veis aquí no es nada original, detrás de una hamburguesa, pantalla completa, bla, bla, bla. ¿De acuerdo? Y tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco elementos de menú. Para hacer esto no necesito hacer un tri-test. ¿Por qué? Porque hay cinco categorías de primer nivel y no hay ninguna de segundo nivel. Pero si me encuentro en entornos donde puede haber, en fin, pues categorías anidadas, primeros, segundos, terceros niveles, y sobre todo más opciones de navegación, esto es un ejemplo, sin más, es una captura de pantalla. Yo os recomiendo que hagamos un tri-test. ¿Por qué? Porque el tri-test es una herramienta que incluso sin tener en producción la aplicación nos permite medir la eficacia de un sistema de navegación. Si esto fuese un taller un poco más largo, podríamos hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, un tri-test se puede hacer con herramientas, bueno, de hecho se puede hacer con herramientas, ¿no? Herramientas porque el tri-test lo podemos hacer en presencial, pero lo podemos hacer, y esta es una noticia extraordinaria, en remoto. Al final yo envío una URL y los usuarios, en fin, es como un juego, realizan una serie de tareas muy rápidas y muy sencillas. ¿Y qué es lo que yo mido? Mido efectivamente cuántas tareas de las que les propongo a los usuarios completan de manera exitosa. Son tareas que se completan simplemente navegando por un árbol de contenidos, por mi árbol de contenidos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí trae una captura de verdad, de un proyecto de verdad, tachando las cosas que no procede compartir. Ostras, y si digo, mira, fijaros, la tarea que les proponíamos a los usuarios era, esto es un e-commerce de instrumentos musicales del ámbito electrónico. ¿De acuerdo? No instrumentos musicales, no son trompetas, son teclados y cosas de estas, ¿no? O sea, trabajas en el sector de la música electrónica y esto hace que estés continuamente viajando y moviendo tu equipación de un sitio para otro. ¿Te gusta trabajar con vinilos y decides comprarte una maleta para guardarlos y hacer más cómodo tu traslado, su traslado? Busca una maleta para guardar vinilos en la tienda online de Chuchofly. En realidad, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos que la gente navegue por niveles y subniveles, para que localice el lugar donde podría comprar esto que se le está proponiendo. Es decir, esto es una tarea que entra dentro de la normalidad en este sector, en este tipo de tienda online. Pues fijaros, el 60% lo haría bien, es decir, el 60% de los usuarios que han participado en la prueba lo han hecho bien. Lo han hecho bien significa que han ido a las categorías, han hecho la ruta que hemos indicado que son las que son correctas, pero un 40% no. Y eso es un drama. Porque venga, captación de tráfico, venga, SEO, venga, SEM, venga, anuncios en la tele, venga. El 40% todos salen por una puerta que no es. Y esto lo podemos saber, saber, certezas, antes incluso de poner en producción una arquitectura y de implementar en la plataforma una arquitectura como la que, en este caso, hemos diseñado o nos ha parecido oportuna y conveniente. Estamos a tiempo de corregir cosas. Esto se ve claro. Esto es una herramienta, es un tipo de test que podemos correr antes, durante y después. ¿De acuerdo? Para hacer un poco más eficientes, bastante más eficientes, los productos digitales. La tercera estrategia, dar de compra a la criatura. Lo llamo así por no hablar de estrategia de contenidos o content strategy, que queda como mucho más guay. Pero bueno, dar de compra a la criatura. ¿Por qué os lo cuento así? Porque desde hace muchísimos años, uno de los primeros problemas con los que yo me he enfrentado trabajando en el ámbito de los proyectos digitales, es que, a priori, siempre nos parece una idea estupenda. Vamos a tener un blog. Tenemos un e-commerce o lo que sea, vamos a tener un blog. En mis tiempos, vamos a hacer una sección de noticias. Pero el blog, no sé qué, vamos aquí a tener contenidos. En la tercera semana ya no escribe nadie. O sea, empezamos con... Eso es normal, se empieza con fuerza y tal. Y está muy bien, porque luego tenemos un editor de texto enriquecido. Y llenamos de tecnología disponible en plataforma para hacer esto. Y lo que nos olvidamos de hacer es decir, este es una lista muy sencilla. ¿Tenemos claro el mapa de contenidos? ¿Tenemos claro cuál es el ámbito de contenidos que vamos a tratar? ¿O lo vamos a ir, como se hace muchas veces, como se está improvisando sobre la marcha? Dentro de un ámbito temporal, dentro de un ámbito temporal, mapa de contenidos, de navegación, y decidir qué tipo de contenido vamos a trabajar en función del tipo de contenido. Y el contenido puede ser líquido y esto puede cambiar con el tiempo, y está bien que cambie con el tiempo. ¿De acuerdo? Pero esto, en fin, es un minimísimo framework de estrategia de contenidos. Minimísimo. Porque yo puedo hacer una navegación probada, comprobada con un tri-test. Perfecto. Yo puedo tener un sistema de registro, un check-out o lo que queráis, probado con think aloud y, en fin, con sets de test con usuarios. Perfecto. Pero lo que yo cuente, también está bien planificarlos con tu estrategia. Quiere decir que no estoy descubriendo la rueda. Un mínimo framework es bastante razonable. Yo lo primero que me pregunto es, vamos a escribir, ¿nuestra audiencia es heavy users o no wannabes? Si es gente que ya sabe lo que le estoy contando, o es gente que hay que empezar desde, en fin, estadios muy básicos y muy iniciales, porque es posible que nos esté sucediendo esto, ¿de acuerdo? Esto son estrategias, llamadlo como queráis, ¿de acuerdo? Pero aún en 2019, yo tengo que contar por ahí, no aquí, sino clientes, que el contenido también es una parte del diseño. Y en función de cómo estoy diseñando ese contenido, las estrategias funcionan más o menos bien. Os pongo un ejemplo. Espera. Está por aquí atrás, chan, chan, chan. Ánimo. Esta de Apo, el blog de mi empresa, gracias a la estrategia de contenidos, y esto lo contaba en 2006, y 13 años después lo sigo contando, es el señor comercial o la señora comerciala. La estrategia de contenidos, y tendréis, os enseñaré una de Apo después, sigue sirviendo para cumplir objetivos en términos de negocio y en términos de cuáles son los objetivos de un producto digital, en este caso un blog, de una agencia de diseño. ¿De acuerdo? Entonces, yo no lo dejaría en un segundo nivel. Por eso lo tengo aquí con el nombre de darle comer a la criatura, porque, en fin, el calendario de edición es fundamental. En términos prácticos, este es uno de los ejemplos más paradigmáticos, lo cuento siempre, de construcción de un producto digital sobre WordPress, sobre todo porque el cliente me deja contarlo y me deja enseñarlo. ¿De acuerdo? No es que no haya hecho otro, es que este me lo dejan contar. ¿Hasta qué punto? Esto, cuando pregunto esto, ¿qué creéis que es esto? ¿Esto que tenéis aquí? Si es que se ve algo, los de la primera y segunda fila lo veréis mejor. ¿Una agencia de? ¿De rutas? Pues sí, una agencia de rutas. Esto, sobre todo, cuando lo cuento fuera de Aragón, digo, ¿esto es Teruel? Dicen, no joda, ¿esto es Teruel? Sí, es Teruel. Pero es que el Photoshop también lo sabemos utilizar, ¿vale? Para algo. Las fotos, los filtros y demás, ¿no? Esto es paisaje de Teruel. Bien. Es que dar de comer a la criatura también es planificar, planificar, nos parece siempre muy buena idea. Vamos a tener el sitio multilingüe. Porque, claro, en inglés, en español, en flamenco, en francés y en alemán. Este sitio era en cinco idiomas, que no me lo estoy inventando, que lo digo de verdad. Ya fue una gran victoria dejarlo en español y en inglés. Bueno, pues aún cogimos alguno más. Claro, mantener todo esto, y más en un ecosistema. No vengo yo aquí a crítica de la WordPress, no se me ocurriría, ¿no? Mantener dentro de un ecosistema en el que tiramos de componentes para poder mantener una arquitectura y unos contenidos en el tiempo, insisto, en el tiempo, contenidos vivos que están siguiendo un calendario, un calendario planificado. Esto, ¿quién lo va a hacer? Que teníamos aquí... Paciencia, Daniel. ¿Quién mantiene este contenido? ¿Quién? ¿Qué personas? ¿Cómo se llaman? ¿Cuántas horas trabajan? ¿Y si tienen fiesta en los días de fiesta local o no? Cuando esto lo llevamos al terreno de lo factible, al terreno de lo que sucede de verdad, pues claro, a lo mejor nos lo pensamos dos veces y decimos, ostras, pues es verdad, este calendario editorial o esta estrategia de contenidos sí que realmente tiene un impacto, vamos a decir, no menor, en la experiencia de usuario final. ¿De acuerdo? ¿Por qué suceder? Pues ya os digo yo que sucede. Si me voy un poco más hacia adelante y sin querer meterme en demasiados charcos técnicos, porque aquí todos sabéis mucho más que yo de charcos técnicos de WordPress, la mera elección del tipo de proyecto o el tipo de despliegue de diseño y de procesos dentro de WordPress ya para mí supone un reto y esto lo digo desde la experiencia. ¿De acuerdo? Este proyecto, y os lo digo, este proyecto, este en concreto, es un proyecto que no es nuevo, este proyecto es desde el año 2012, tiene ya unos años y se decidió, si es una decisión conjunta, decidimos que este proyecto iba a ser fiel al diseño, es decir, se prototipa, se diseña y se despliega sobre la plataforma y la plataforma se adapta al diseño y no al revés. Esto, obviamente, dispara unos costes de ejecución. ¿Por qué? Porque estamos customizando la plataforma para que se adapte al diseño y a los procesos. y eso en principio a todos, al cliente le parecía bien y ya está, a mí todo me parece bien, pero al cliente le parecía bien. ¿Por qué? Porque el resultado final era absolutamente fiel a lo que él había visto en el proceso de conceptualización y era muy importante que lo que se ha diseñado con Photoshop, que Photoshop y el papel lo aguantan todo, pues fuese exactamente igual dentro de la plataforma para luego poder hacer la edición de contenidos. ¿Qué sucede? Esa edición de contenidos, tal y como os he dicho, luego puede devenir en una auténtica pesadilla y algo inasumible, que eso impacta, seguro, en la experiencia del usuario. ¿Por qué? Porque los contenidos no se pueden actualizar en la forma y medida en la que los usuarios lo demandan, lo desean o lo quieren ¿para qué? para comprar tragedia. ¿De acuerdo? Con lo cual, podemos estar en escenarios en los que quizá pueda cambiar la estrategia y esto es algo que hay que determinar desde la experiencia del usuario, es que a lo mejor la construcción, en este caso de WordPress, del producto puede cambiar la prioridad, decir, ostras, no vamos a ser pixel perfect, vamos a hacerlo el camino inverso, vamos a adaptar el diseño a la plataforma y en este caso, en este proyecto estamos en ese terreno ahora mismo, estamos en ese territorio. ¿Por qué? Porque hemos comprobado que en el medio-largo plazo la edición de contenidos es más importante y tiene más impacto que el diseño estético inicial y esto os lo dice un diseñador, pero es que la experiencia del usuario es lo que os he dicho, es que tenemos que adaptarnos a lo que detectamos que los usuarios quieren, barra, necesitan, barra, desean, barra, ordenan, que es que los que mandan son, quienes mandan son ellos, son los usuarios. Bueno, y aquí os he traído una captura de pantalla, así rollo de, ¿cómo se dice? Transparencia, ¿no? Se dice ahora, del blog de mi empresa, aquí está el calendario, el calendario editorial donde se dice qué, quién, cuándo y incluso está en rojo lo que no hemos hecho bien, que es cosas que íbamos a hacer tal día y no las hemos hecho, que eso también pasa, quiero decir que no, los calendarios no son perfectos. La cuarta estrategia, el uso de rastreadores, ¿vale? El uso de rastreadores o herramientas que las podamos incorporar vía plugin, vía código, como queráis, para poder entender qué hacen los usuarios en nuestra plataforma. Yo aquí os voy a traer un par de capturas de Hotjar, que es un rastreador, es una herramienta que nos sirve para, digamos, registrar el contenido, perdón, el contenido no, registrar la acción despersonalizada de los usuarios dentro del producto digital. ¿Para qué? Para entender lo que hacen. Más que para entenderlo, para saberlo. Vuelvo a las certezas. Si yo tengo un producto digital y digo, mira, hemos diseñado una página de contenidos excepcional. Los contenidos nos los ha hecho no sé quién con sangre de unicornio. Vamos a poner aquí en la derecha un cupón para que la gente nos deje sus datos y lo vamos a petar. Y luego tenemos un mapa de calor donde vemos que sí, pero que la gente hace clic aquí. En no sé dónde, en no sé qué, en cualquier sitio menos donde yo creía, no, donde yo estaba seguro y convencido que iban a hacer interacción que es aquí. Y esto no es, estos son datos, es decir, no, es que los usuarios no lo han visto. Mira, esto será lo que tú quieras. Pero la realidad es que si yo creo que tengo un proyecto en el que voy a conseguir cupones porque lo he diseñado muy bien y porque lo he hecho siguiendo un artículo de no sé dónde que aplico en no sé qué sitio, bien, bien, pero la realidad es tozuda. Y esto es otra forma de recabar datos. En este caso más de orden cualitativo, ¿no? En esta que, en entornos de movilidad, porque esto vale para de esto, móvil o lo que sea, ¿no? Esta es genial. Tengo aquí unos botones, aquí estos no se ven pero son tres CTAs enormes, enormes. La gente va a reservar mis casas rurales porque yo lo valgo y porque sí. O sea, o sea, nadie. ¿Qué quiere ver la gente? Esto es un, aquí en ese, es un botón para ver más fotos. Si me voy a una casa rural, de vacaciones, con mis amigos, con mi familia, ¿qué es lo que quiero hacer nada más llegar a la ficha de una casa rural? ¿Reservarla ya? Porque sí, porque creo en ti, venga, no, quiero ver las fotos. Es bien razonable. Hostia, y los datos nos lo dicen. Fijaros que esto no es una anécdota. Os hablo de más de 4100 interacciones en esa ficha, en este muestreo de Hotjar. Creo que está bastante claro, ¿eh? Que aquí ha pasado mucha gente que ha hecho muchas interacciones y en los CTAs no se pulsa. No pulsamos. ¿Por qué? Es que es razonable. Bueno, déjame que vea la casa rural y luego ya sí eso. Y la experiencia de usuario es esto. ¿Qué es feo? Mucho. ¿Feo? Mucho. ¿Darán un premio de diseño? Nunca. Pero es que ese no es el negocio. El negocio de la experiencia de usuario es otro. ¿Vale? Es que funcione. Y que funcione bien. Y por último, la quinta, para que nos dé tiempo a si queréis preguntar algo, en fin, o rebatirme lo que queráis, es diseñar en paralelo. ¿De acuerdo? Y aquí, ni plataforma ni plataforma. Habrá quien no esté de acuerdo y estoy convencido, estoy seguro, pero cuando estamos, cuando tenemos, y la tecnología, yo sé que nos permite desplegar, sobre todo, entornos de movilidad o interfaces en el ámbito de movilidad, pues tablet, smartphone y demás, de manera automática o medio automatizada, pues lo que yo vengo a contaros es que hagamos lo contrario, es diseñar en paralelo. Es decir, a la vez que diseño, y estos son prototipos, si no tengo por qué ejecutar, para a nivel de prototipado, al menos tomar las decisiones en paralelo de lo que sucede en desktop y lo que sucede en móvil. ¿Por qué motivo? ¿Por qué razón? Para no encontrarme con sorpresas. Porque si lo delego todo en la tecnología, que me va a transformar lo que yo tengo en desktop y me parece también en móvil, o viceversa, pues a lo mejor estoy corriendo de un riesgo que me podría evitar haciendo un diseño en paralelo. Es decir, yo diseño esta pantalla de un listado de eventos en no sé dónde para comprar entradas, vale, está muy bien, pero a la vez voy a diseñar lo mismo en móvil. Y podré solventar, podré solventar cualquier problemática que me surja a la vez, para dar soluciones consistentes. Para dar soluciones consistentes. ¿De acuerdo? Y no delegarlo todo en la tecnología de transformación de interfaces. Que el responsive está muy bien y todo está muy bien, pero también lo puedo controlar y también lo puedo, al menos, en fin, evitar que se me desparrame algún tipo de corriente no deseada a nivel de prototipado. Entonces, estas son las cinco estrategias que yo os quería contar para, principalmente sobre WordPress, poder trabajar mejorar la experiencia de usuario, como veis, como veis, estas estrategias las podríamos diseñar casi sobre cualquier, bueno, casi no, sobre cualquier plataforma. Claro, esto lo cuento al final porque si no, igual no hubiera venido nadie, pero estoy seguro que sí. Es broma, ¿eh? Porque la experiencia de usuario no depende de una plataforma. Porque la experiencia de usuario no depende de una tecnología en concreto. Esto lo aplicamos, yo os he dicho, lo aplicamos en productos digitales, en el escritorio móvil y demás, pero el método de trabajo vale para cualquier cosa. Para una página web, para una aplicación del reloj, para un sistema de entretenimiento de automóvil, para una consola, para una televisión, o para cualquier elemento que trascienda a lo digital. porque la experiencia de usuario no es propia solamente de lo digital. ¿De acuerdo? Diseñar esta botella de agua también tiene elementos de experiencia de usuario porque imaginaos que yo esta botella de agua, la abro, no tiene pitor, tiene un agujero bien gordo para beber. La dejo así, así, con el tapón aquí y digo, imaginad que una jauría de 20 niños de 5 y 6 años van a venir por aquí en breve. Esta botella le costaría menos de dos minutos de media en volcarse, alguien la tiraría, la empujaría, tal, con el consciente de esparrame de agua. Claro, si esta botella estuviese diseñada con un pitorro, ¿sabéis lo que digo el pitorro, no? Pues la botella se puede caer, anda abierta, y no se derrama el agua. Eso es el diseño para la prevención de errores, que es exactamente el mismo, salvando las distancias, que el diseñar en paralelo, ¿para qué? Para no encontrarme con sorpresas cuando transformo vía tecnología exclusivamente un diseño en desktop a un diseño en móvil. ¿Vale? Pues esto es lo que os quería contar y esto es lo que os he contado y estaré encantadísimo de contestar a preguntas si es que tenéis. Gracias. Gracias.